Hola familia, bienvenidos al ayuno de primicias del 2022. En este día el texto es Romanos 15, 13, que dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esta es la promesa familia, que el Espíritu Santo nos ayudará a obtener todas estas cosas si depositamos nuestra fe exclusivamente en Cristo. O sea, como la esperanza, el gozo, el amor, la paz, la alegría y todas estas cosas las vamos a poder obtener por el poder del Espíritu Santo. Por eso yo hoy los invito a que nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo. Porque si nos dejamos guiar, como decía el verso, obtendremos todas aquellas cosas. Así que ánimo y recordemos el verso rema del ayuno que dice No es por fuerza y no es por poder, sino por su Santo Espíritu. Dios los bendiga.